Cuando empecé de chico, sentía que amaba cantar y todo eso, pero no me daba cuenta de lo importante que iba a ser. Es ya de una forma de vida, estoy mucho tiempo haciendo música o relacionado con cosas que tienen que ver con la música. A veces siento que soy un poco obtuso en solamente estar en un ámbito, uno puede hacer muchas cosas. A mí me gustaba mucho dibujar y amaba dibujar mucho y ahora casi me olvidé de eso. También la música me ha llevado por lugares que me hicieron olvidar otras cosas. Y es una gimnasia creativa para la música, es un espacio para mi creatividad. Siempre el cité, la imaginación, la fantasía y la música es el lugar donde puse todo eso por ahora. Gracias... ...totales. Gracias. 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 Gracias.